¿Qué pasa gente? Os vengo a traer estas dos pedazos de partidas resumidas, súper rápidas pero intensas, que seguramente os gusten con Vintage, así que nada, espero que disfrutéis y vamos a tope con este pedazo de Gamble. El tope de gas, gasto mucho tope de gas en la factura de la luz. ¿Me imaginas? He destrozado el escudo a un objetivo. He destrozado el escudo de la presa. He destrozado el escudo de la presa. Hemos abatido a una presa. Eh, mirad. Llega un pase de suerte. He destrozado una electroestrella. He destrozado el escudo de la presa. He cazado a otra presa. Mi presa ha caído. Esa eliminación fue... Otro pelotón ha batido. Se está muy bien. O a los demás muy mal. O las dos cosas. Felicidades. Valga. Ok. Susan, necesito munición de energía. Y la vault está nerfeada, gente. Necesito. Necesito munición de energía. Presa por ahí. Que no se espalte. Recargando. Recargando. Lanzando una electroestrella. Recargando el escudo. Recargando. Venga, pues listo, venidmos motivados Venidmos motivados y me han dicho Este está solo, vamos a pusearle Ha llegado el Fuse y se lo ha cargado Imagino a los enemigos súper motivados Allí hay presas Marca puesta Le he destrozado el escudo a uno Lleva una marca Presa allí Presa allí ¿Dónde está el equipo? Lleva una marca No te vayas a morir No te vayas a morir Aquí hay un enemigo No te vayas a morir Bueno, se ha quedado un píxel. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es el personaje! ¡Ah! ¡Ah! ¡What?! ¡No me salto el muñeco! ¡Ah! 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 La manada se reduce. Aquí hay una batería para... Aquí se le pide la presa. Solo quedan dos pelotones. La presa manada. Aquí se está disparando. ¡Vamos! ¡Está bien fuera! ¡Eres un lado amigo de la presa! ¡Aribado! ¡Eres un lado enemigo! ¡Está encargando! ¡Recargando el nudo! ¡Electora esteril avanzada! ¡Eres un lado enemigo! ¡Ah! 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 Tiene un buen ángulo. Voy para allá. He destrozado el escudo de la presa. Atención. Tenemos una nueva marca. Curándome. Ah. Necesito un munición pesada. Besar. que. Lleva una marca. He destrozado el escudo de la presa. Vale, a la gente. Vamos. y bueno gente esto sería todo espero que os haya gustado si os ha gustado podéis dejar un pedazo de like además de que me gustaría saber qué opináis acerca de vintage ya que para mí es un personaje que no se usa mucho pero es bastante divertido así que si queréis que os lea ponedlo en el aparte de comentarios y a la gente nueva en el canal siempre recuerdo que podéis dejar la suscripción y activar las campanitas para que así youtube os notifique futuros vídeos nos vemos en el siguiente vídeo